Hola, bienvenidos a este video en el que continuamos enseñando las formas de tirar tarot con cartas españolas. Bueno, deberíamos comenzar hoy con el haz de copas. Haz de copas. Bueno, la carta esta habla de un posible romance que puede dar comienzo a partir de este momento. Si esta persona está en pareja, representa la renovación en el amor. Unos muy buenos momentos en el amor, renovación en la pareja, el buen estar, el buen pasar. Señala equilibrio en el hogar y si es en lo laboral, perspectivas de éxito. Perspectiva de futuro, ascensos, buenas posiciones, buenos lugares. En el caso de salida invertida, señala decepción. En el amor, fracasos en la relación, problemas, conflictos en lo laboral, situaciones reparables pero conflictivas en lo económico. Haz de copas. Dos de copas. Esto significa normalmente embarazo nuevo en la familia. Una persona, alguien de la familia o el que está consultando puede llegar a estar embarazado o quedar embarazada en lo próximo. También, para la persona que busca el amor, esta carta puede significar que es una carta positiva. Porque es donde puede encontrar ese nuevo amor, esa nueva pasión, esa nueva persona que le va a alegrar la vida. Es la llegada de una persona nueva. Una persona que nos va a endulzar el momento, que nos va a hacer vivir buenos momentos. O una nueva generación en el caso del embarazo, que es lo que mayormente significa esta carta. En el caso de salir esta carta junto con una espada o el dos de oro, significa que no hay embarazo. Que no hay nada cercano a una nueva generación dentro de la familia. Y también en el amor señala que hay que hacer con una relación turbulenta o van a vivir una relación turbulenta. O la pareja con la que están van a vivir momentos turbulentos en la relación, con complicaciones, dificultades. Eso es lo que significa hoy el dos de copas. Tres de copas. Noticias inesperadas. El tres de copas es una carta que hay que ver que las continúa detrás. Que carta sigue después del tres de copas. Si la carta que sigue sacando el dos de oro es de oro, habla de dinero, estabilidad económica, éxito económico. Habla sobre la economía. Si la carta que continúa al tres de copas es otra copa, habla de la familia, de las amistades. Si lo que continúa del tres es un bastón, habla del trabajo. Noticias sobre el trabajo, no necesitas esperar el trabajo, ascenso sobre lo bueno o malo, pero del trabajo. Si es espada, habla sobre la salud. Bueno, si sale detrás de un dos de oro, habla de malas noticias inesperadas, seguras malas noticias inesperadas. ¿Sí? Bueno. Cuatro de copas. Esta carta habla de una... de relaciones íntimas. Es una carta que habla sobre lo sexual, sobre momentos de pasión. Si esta carta lo sigue una figura, un rey o un caballo, habla de la persona con la que pasa estos momentos. Si es un rey, habla de infidelidad. Infidelidad no solo del consultante, sino puede ser infidelidad de la pareja del consultante. Pero si habla de momentos de pasión, la carta ha estado denominada como la cama. ¿Sí? Bueno. Eso habla de momentos de lujuria. Si es acompañada de oro, son buenos momentos de lujuria, mucho éxtasis con la pareja actual o con una persona nueva que nos va a renovar en el amor. Este... bueno. Bueno, estas cuatro cartas por este video. Espero que les gusten. Espero que se suscriban a mi canal. Cualquier consulta la hacen, me hacen los mensajitos, yo los responderé rápidamente. Esto es para que aprendan. Espero que lo aprecien y que les guste. Gracias. Hasta el próximo. Gracias.